Muchachos y muchachas, empezamos la semana en seco aquí solamente. A partir del lunes 10 empezamos en seco y en agua y en barrión. Entrenamos hoy el miércoles y el jueves. Hacemos circuitos de secos y a partir del lunes entrenamientos normales. Lunes, miércoles, jueves y los viernes según veamos que están en la muestra. Hacemos secos y aguas a las 8 y media de todo el mundo. ¿Somos muchos? Pues unos harán secos primero y después los harán los otros. ¿Vale? Lo único que os digo es que cuando empecemos a hacer secos yo sé que hay algunos que nos han disfrutado en todo el grano. Pues quizás han hablado por el cuarta y por todo. En una horita tenemos entrenamientos hoy. ¿Vale? Son 6 estaciones nada más y nos repartirán los productos. ¿De acuerdo? Entre cada estación se trabajan 40 segundos. Y se descansa 20, ¿vale? Y iremos rotando. Bien. Gracias.